Muy bien, bueno, está usted impuesto de toda esta situación, ha hablado ya con Suárez, con la gente de EPEC, ¿qué piensan ellos de esta situación? Mire, estamos siguiendo atentamente, usted sabe que nosotros en realidad, la actuación nuestra sería posterior, pero bueno, yo estoy de turno, cualquier cosa que pase va a quedar en mi entendimiento, entonces uno comienza a hacer acercamientos, ¿no es cierto?, si bien nosotros la tarea principal nuestra no es de ninguna manera de prevención, pero sí también tenemos que tratar de asegurar la paz social. Hablamos con las partes y nos fijamos a ver qué pasa, cómo viene la mano, estos son diagnósticos dinámicos. Claro, claro. Se puede decir una cosa ahora y dentro de una hora la situación está dada vuelta. Se insiste en estos casos, una cuestión casi le diría que de protocolo que lo hacemos, que en la medida que los trabajadores no provoquen daños, no lesionen a nadie, no ingresen a lugares a los que tienen vetados ingresar, como podría ser donde trabaja el directorio, etc., y se maneje dentro de sus ámbitos normales de trabajo haciendo sus reclamos, sus peticiones, eso está garantizado por la Constitución que lo pueden hacer. El problema que puede suscitarse, que esperemos que no ocurra, es cuando se enturbia la situación con la comisión de algún tipo de delito, etc., ¿no? No es algo que se haya verificado hasta el momento, no tenemos ninguna denuncia hecha, yo informalmente estoy en contacto tanto con la gente del sindicato, con sus representantes legales, con su representante, el encargado de la parte del sector de derechos humanos del mismo sindicato, con la gente del directorio de PEC, con la gente de la policía, estoy en contacto todo el tiempo y hasta ahora estamos frente a una situación controlada. No se olvide que hay una situación política en el medio, hay una situación de otro tipo de decisiones que no dependen de ninguna de las personas que les estoy mencionando y también hay un estrépito y también está la gente pendiente, por supuesto, porque además se trata de una actividad que presta un servicio indispensable para todos nosotros como ciudadanos. Ahora, ¿usted pidió que vaya la Guardia de Infantería? No, no, yo no ordeno, ya le dije, nosotros no hacemos prevención, la prevención la hacen las fuerzas de seguridad. La policía de la provincia. Normalmente aquí en Córdoba la prevención la hace la policía de la provincia, pero por acuerdos que se han asignado hace poco tiempo, sabe que ahora participan otro tipo de fuerzas nacionales, pero no dependen de mí en absoluto. Yo he trabajado con la gente de Gendarmería muy bien, oportunamente cuando tuvimos la situación que usted recordará de los colectivos, que también, bueno, estuvo a cargo mío, se trabajó muy bien con ellos, pero yo no he ordenado de ninguna manera que vayan ni tantos, ni cuantos, ni qué tipo de cosas. Sí he hablado con la policía para que mantengan protegidos aquellos lugares a los cuales no tienen derecho a acceder, los que están manifestando, etcétera, y que hagan su trabajo de prevención, pero no es algo que coordine yo. Fiscal, por último, ¿pueden pasar la noche allí si es que se mantiene el estatus quo? Es decir, si se mantienen en lugares comunes o en sus lugares de trabajo, pueden, sin incurrir en ningún delito, pueden acampar allí el tiempo que quieran. Sí, sí, hay que ver con el transcurso de las horas qué es lo que está pasando. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y vamos a ver hasta dónde se traslada esta situación. En principio, hacer este tipo de asamblea, mire, si me alejo, años atrás, esto ha ocurrido acá mismo en el Palacio de Tribunales, no en este, pero sí en Tribunales 1. Hay que manejar un delicado equilibrio, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el derecho constitucional que tienen los trabajadores para peticionar y después, bueno, el normal desenvolvimiento de las tareas que tiene que hacer un organismo. Por decirle acá, hay que garantizar, básicamente, que la empresa siga prestando con el servicio básico de prestación de la energía, el suministro de energía a todos los ámbitos donde lo presta en la provincia. O sea, después, si se ve resentida o no una atención en una oficina o una tarea administrativa, ¿no es cierto?, ya no estamos hablando de un servicio. Bueno, gracias, fiscal, por la atención, es muy amable. Que pasen buen día. Adiós, hasta luego. Guillermo González, fiscal. Cambiamos para ir ya casi al final, 12.52. Está Nico Brondo por terminar la obra, que queda para mañana. Mañana la vamos a poner a consideración de nuestros oyentes televidentes.